Estamos teniendo la información, el monitoreo de la situación de salud. Sigue internado en el Hospital Castro Rendón. La paciente sigue en terapia intensiva. Está en asistencia respiratoria. Su estado continúa siendo reservado. Y en estos últimos días no ha habido por momento ninguna otra cuestión, ninguna otra complicación. Así que, bueno, es un proceso largo y que hay que continuar esperando y que pueda ir respondiendo a todos los tratamientos y el soporte que se le está brindando. La persona que inicialmente se sospechó Jantavirus, es una persona que consultó en el Hospital de San Martín, en el Hospital Ramón Carrillo. Allí estaba presentando fiebre de 3 o 4 días de evolución, con dolor de cabeza, de caimiento, mucha astenia, digamos, la persona se sentía mal. Había, tenía antecedentes de hacer algunas actividades de exposición de riesgo, decimos nosotros que, o epidemiología positiva, que significa que es haber ingresado en un hábitat de donde están los roedores. Y como es de provenía del área rural, bueno, es práctica habitual a veces, hay trabajadores rurales y demás, donde se expone involuntariamente al hábitat. Preventivamente, ya ahí en ese momento se hizo la sospecha, se hizo todas las actuaciones correspondientes. La persona estaba muy bien en ese momento, más allá de estos síntomas, pero estaba sin requerimientos de oxígeno ni nada, o sea que se hizo igual un traslado temprano vía un traslado sanitario, un vuelo sanitario, hacia Neuquén, porque el protocolo que tenemos es que las personas que sospechan de Jantavirus se tenga, estén cerca de una unidad de cuidado intermedio, o una terapia intensiva, por la evolución que a veces pueden tener, como fue desgraciadamente en este caso, digamos, que necesitó, hay veces que no lo necesitan, pero en este caso sí. Y bueno, la idea siempre fue, digamos, ir monitorizando continuamente su estado de salud, y bueno, cuando, a medida que fue requiriendo, bueno, tenía todas las posibilidades como para estar acá, con los mejores cuidados, para dar todas las chances posibles para dar una evolución favorable, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!